Hola que tal, el día de hoy te mostraré como intercambiar el rostro de una persona en una imagen utilizando Photoshop 2020. Comenzamos yendo acá a la esquina superior izquierda para agregar las imágenes con las que deseamos trabajar. En este caso yo selecciono la de Justin Bieber y la de Nick Jonas. Comienzo enfocándome acá en el rostro de Justin ya que lo voy a copiar acá en el rostro de Nick. Ok, voy a seleccionar el rostro yendo acá al costado izquierdo para seleccionar la herramienta de lazo libre. Si tú no ves el icono, haz clic y aquí está la herramienta de lazo libre. Ok, ahora selecciono el rostro. Esta selección no tiene que ser tan perfecta, pero no le cortes la ceja o el bigote o alguna parte importante del rostro que deseas intercambiar. Porque si no se va a ver muy extraño. Ok, ahí está mi selección. Si seleccionas de más, no te preocupes, después puedes borrarlo con la herramienta de borrador. Ahora voy a copiar esta selección presionando al mismo tiempo la tecla control y la letra C de casa. Ok, al mismo tiempo copio y ahora voy a pegarla acá. Primeramente voy a hacer doble clic aquí en este candadito para poder trabajar en la imagen. Cierro esta ventana y voy a presionar al mismo tiempo la tecla control y la letra V o V de vaca. Ok, ahí está. He pegado esa selección. Ahora voy a la parte superior al menú de editar y voy a hacer una transformación libre. Voy a ajustar el rostro de acuerdo al otro rostro para que tenga sentido esta imagen. Bien, y vamos a hacer los ajustes necesarios. Ok, de esta manera. Una vez que estés conforme, haz clic aquí en este checkmark. Si sientes que te sobraron algunas áreas, puedes usar, como ya lo mencioné anteriormente, la herramienta de borrador y puedes ir borrando lo que sobró. En este caso voy a borrar un poquito de aquí, esta área y acá de la ceja. Porque interfiere aquí un poco. Ok. No tiene que ser tan perfecto. Ok. Ahora voy a seleccionar nuevamente el rostro de Justin Bieber. Voy a presionar la tecla control y voy a hacer clic aquí en el área del rostro. Voy a la parte superior al menú de imagen. Voy a ajustes. Después voy a la opción que dice igualar color, match color. La fuente va a ser nick. Y la capa va a ser la capa cero, o sea la de nick. Y voy a hacer clic en ok. Ahora voy a seleccionar la capa cero. Voy a hacer clic derecho para duplicarla. Ok. Ahora seleccionaré la capa uno y la copia de la capa cero. Para eso voy a seleccionar la capa uno. Voy a presionar la tecla control. Y voy a seleccionar las ambas. Ahora vamos acá a la parte superior. Al menú seleccionar. Vamos a modificar. Y vamos a la opción contract. Vamos a agregar aquí el valor de 5 pixeles. Ok. Ahora seleccionamos solamente la copia del fondo. Y vamos a presionar la tecla backspace. O borrar. Nuevamente seleccionamos ambas capas. La uno y la copia. Vamos a la parte superior para editar. Y vamos a seleccionar fusionar capas. Aquí selecciona panorama. Y estas dos opciones. Ahora haz clic en ok. Y listo. Así queda el rostro de Justin Bieber. En el cuerpo de Nick Jonas. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Vamos a hacer un acercamiento. Presionando la tecla control. Y el signo de más. Vean. ¿Qué tal? Es súper sencillo intercambiar rostros usando Photoshop 2020. Yo sé que tal vez no estoy utilizando la terminología adecuada o la más profesional. Pero recuerden que yo aprendo con ustedes. Ustedes aprenden conmigo. Aprendemos juntos. Igual sé que tal vez debí titular o nombrar a las capas Nick, Justin y todo eso. Pero repito estoy aprendiendo. Y así se me hace más fácil a mí. No necesito estar nombrando ahí cada capa. Pero si tú necesitas hacerlo. Por supuesto que puedes hacerlo. Igual recuerda siempre guardar tu proyecto. Porque a veces el programa se congela o pasan algunas fallas y no quieres perder tu trabajo. Si tienes algún tip o sugerencia recuerda dejarlo aquí en la sección de comentarios. Antes de despedirme les comento que me voy a robar un tema de este artista mexicano. Él hace rap. Si a ti te gusta ese género te invito a que cheques su canal. Su nombre es Shark MC o S-H-A-R-K. Tiene temas muy buenos. Su canal está en crecimiento. Así que si te gusta este género ve, visítalo. Suscríbete, dale apoyo. Y este es el tema que yo voy a utilizar hoy en mi outro. Así que espero que te guste. Si te gusta échale un vistazo a su canal. Ok. Bye. Si el día de hoy hay un rollo que enfrentar Un concepto te doy Lo tienes que reparar y que encarar Lo que haga falta y notarás que con calma la solución salta Solo voy a dejarme llevar Yo solo voy a volar Yo solo voy a dejarme llevar Yo solo voy a volar Quiero dejar todo aclarado y congelado por un rato Verlo desde otro ángulo con un grado exacto No quiero hacer tanto relajo Al contrario me relajo y si puedo tomo atajo La perspectiva a veces me engaña Pero es tan exacta como una telaraña Recuerda que nadie te escuchará Si tan solo callas y si fallas No vayas a tirar la toalla Solo voy a dejarme llevar Yo solo voy a volar Yo solo voy a dejarme llevar